Nuestro economista de cabecera en el aire. Buen día, Julián Denaro. A este lo conozco. Buenos días, Martín. Buenos días, compañeros. Bueno, acá estamos pensando en medio de un remolino. Hay mucha gente que piensa, y bueno, ¿qué pasa con el dólar? ¿Y qué pasa con la inflación? Bueno, primero que nada, yo creo que la primera cuestión es sostener, digamos, de que la principal causa inflacionaria en los últimos tiempos, pero en este momento en la Argentina, es la inflación cambiaria, vale decir, la que está vinculada al precio del dólar. Y entonces, la pregunta, ¿no? La pregunta sobre esta cuestión es, ¿quiénes la generan y por qué? ¿No? Y primero, algo que hemos dicho en reiteradas oportunidades, primero recordar, digamos, de que cada vez que se produce una suba del precio del dólar, los sectores concentrados son más ricos, porque cuando sube el precio del dólar, los que tienen dólares pueden comprar más, los que no tienen dólares, que sufren los aumentos de precios, pueden comprar menos. Entonces, se produce un traslado de riqueza y un traslado de ingresos desde la mayoría del pueblo hacia los sectores concentrados. Eso siempre es importante tenerlo en cuenta. Ahora, ¿cómo es que ocurre esto? Y, obviamente, uno también recuerda momentos históricos como la década del 70, en donde a través de la acumulación de lo que se llamó los petrodólares, ¿no? Es decir, manejado por Estados Unidos, Estados Unidos manejando a la OPEP, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, se produjo una gran acumulación de petrodólares, ¿y qué hicieron? Porque subió varias veces el precio del petróleo, ¿no? ¿Y qué hicieron con esa acumulación de dólares? Lo prestaron a países en vías de desarrollo. En realidad, no era para fomentar el crecimiento de los mismos, sino que era para generar una dependencia y un sometimiento eterno. Y, bueno, después, una vez concertados los préstamos, lo que hicieron fue duplicar y hasta, en algunos casos, triplicar las tasas de interés, lo cual generó que las deudas pagables se transformaron en impagables. Y así ejercieron un sometimiento que se suponía eterno. Por otro lado, claro, en aquel momento, ¿qué hicieron? Salieron del patrón oro, ¿no? El dólar salió del patrón oro. Y entonces empezaron a repartir, a instalar los billetes verdes como patrón de valor en todos los países del mundo. Pero, claro, ya era una moneda que no tenía respaldo, sino que solo tenía sustento en la confianza, o más bien en la creencia de que esto iba a perdurar por mucho tiempo. Bueno, esto es el mecanismo, digamos, de un mundo que fue manejado hegemónicamente por Estados Unidos, pero ahora, antes de abordar cuestiones que tienen que ver con nosotros específicamente, ahora, sin embargo, lo que está produciéndose en el mundo es, primero, que en el BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, que es casi la mitad de la población del mundo, y la cuarta parte del producto global, el BRICS está por lanzar una moneda a través de su banco, del BRICS, que va a prescindir, por lo tanto, del dólar en todas las operaciones de comercio intra-regional. Pero la misma lógica está por hacerse en la ASEAN, no me acuerdo, del sudeste asiático, los países del sudeste asiático, que también van a hacer lo mismo. Y, asimismo, se piensa que el BRIC, que el UNASUR, Unión de Naciones Sudamericanas, también haga lo mismo. Es decir, que el dólar ya no va a formar parte de las transacciones intra-regionales de tres comercios muy grandes del mundo y de tres regiones muy grandes del mundo y muy pobladas del mundo. Por lo tanto, en este mundo, que ya se viene multipolar, tenemos que operar de una manera diferente. Bueno, curiosamente, dije esto para decir que justo en este momento la propuesta de mi ley es dolarizar, ¿no? Bueno, y antes de llegar a eso, antes de llegar a eso, quiero recordar algo. Que cuando hubo una espiral inflacionaria también en la Argentina, hubo varias veces, ¿no?, este problema, pero quiero recordar tres de ellos, nada más, y con eso sacar alguna conclusión o convocar alguna reflexión. Una fue después de la salida de la convertibilidad en el año 2002, el dólar subió de un peso a cuatro pesos durante el año 2002, porque en enero del 2002 todavía estábamos con la convertibilidad, se sale de la convertibilidad y el dólar empezó a subir, a subir, a subir, a subir, llegó a cuatro, ¿no? Y entonces eso generó una inflación del 60%, alguno estará pensando, pero ¿cómo 60% si el dólar subió de un a cuatro? Es que lo que pasa es que en aquel momento veníamos de la mayor destrucción económica, productiva y de empleo y de generación de pobreza mayor de la historia y entonces no había un mango, nadie tenía un mango, el país estaba al borde de la disolución y bueno, entonces los precios tenían un techo, ¿no es cierto? Bueno, eso fue lo que provocó que la inflación fuese tan baja en comparación, ¿no? Sin embargo, claro, veníamos de una inflación del 60% y asume Néstor Kirchner en el 2003, en el 25 de mayo del 2003 y baja el precio del dólar de 4 a 3 pesos y lo mantiene casi congelado en todo su gobierno. Y entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Baja inflación, bajísima inflación de un solo dígito, ¿no? Es decir, de un solo dígito significa menos del 10% y eso permitió ir recuperando, entre otras cosas, lo más urgente que había en aquel momento, que hay en este momento de vuelta, que es la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Todos los años los salarios subieron por encima de la inflación. Hay una característica que en aquel momento había, que es que el dólar estaba muy caro. En algún sentido podría pensar que el dólar en este momento también es competitivo, o sea que también podría pensarse que el modelo que aplicó Néstor Kirchner en aquel momento también podría hacerse ahora. Una especie, pero no es tipo de cambio fijo, sería una especie de tipo de cambio administrado, pero con una decisión política de dejarlo más o menos quietito. Ahora, hay varias cuestiones que están vinculadas a esto, no sé si lo vamos a terminar de desarrollar hoy o la próxima, pero sí quiero meterme en otro asunto, porque justamente hablé de la convertibilidad y hablé de la dolarización que propone mi ley, ¿no? Entonces, fíjense, una cosa fue la salida, la solución que tuvo Néstor Kirchner para la espiral inflacionaria que venía en el 2002, que fue exitosa por cuanto que se presume que es un modelo que podría replicarse con total éxito, y ahí recuperando de esa forma el poder adquisitivo de los salarios con un dólar competitivo. Y por otro lado, decir, bueno, ¿qué fue la convertibilidad? ¿Qué fue lo que destruyó? La convertibilidad fue un modelo que se impuso después de la hiperinflación de Alfonsín, que también siguió durante los primeros años, los primeros tiempos de Menem, la convertibilidad, sin embargo, que dejó el tipo de cambio fijo también, es decir, durante toda la convertibilidad el precio del dólar fue uno, pero ¿qué pasaba con esto? Y acá tenemos algo parecido con mi ley, ¿no? Porque la convertibilidad no era solamente el tipo de cambio fijo, era tipo de cambio fijo con caja de conversión, que significaba que cada peso en circulación tenía que estar sustentado por un dólar en las arcas del Banco Central, pero un esquema con libertad para el comercio exterior y con libertad para el mercado cambiario. Lo mismo que propone el neoliberalismo, Milley, Bullrich, Larreta, ¿no? O sea, liberación total del comercio exterior, liberación del mercado cambiario, lo cual generaba dos cuestiones. Por un lado, un déficit comercial galopante, ¿se acuerdan cuando entraron las camisas de Chemé a 10 pesos? Las camisas de China que se vendían en Chemé a 10 pesos, bueno, eso en todas las ramas de la economía y de la producción, lo cual generó un nivel de desempleo y de pobreza que lo fue generando a lo largo de toda la convertibilidad desde 1991 hasta la explosión del 2001, que se tradujo en un país hecho cenizas. Además de eso, generó una bicicleta financiera terrible que solo podía financiarse, solo podía mantenerse, ¿cómo? Con endeudamiento externo. La deuda externa aumentó durante la convertibilidad desde 60.000 millones de dólares hasta 220.000 millones de dólares. Bueno, pues, ese modelo está claramente que no lo queremos. Bueno, lo que propone Milley es lo mismo que la convertibilidad, pero peor, porque sería iniciando con una dolarización. ¿Qué sería esto? Reemplazar toda la base monetaria por dólares. Ahora, para reemplazar toda la base monetaria por dólares, hagan la cuenta, tomando los dólares de libre disponibilidad que tiene el Banco Central, y eso reemplazaría a la base monetaria. La cuenta daría, lo digo redondeado, así se entiende la explicación, daría redondeado cerca de 4.000 pesos por dólar. Nosotros en este momento ya sé que es 4.50, pero suponete, vamos a hacer la cuenta, para que sea más fácil, en vez de 4.50, digamos 400 pesos por dólar, que está el tipo de cambio. O sea que un salario de 160.000 pesos, que ni siquiera ha sido una canasta básica, ese es el gran problema que tenemos en Argentina, los salarios que no alcanzan ni siquiera a cubrir la canasta básica, pero bueno, supongamos un salario de 160.000 pesos, a un tipo de cambio de 400, me da 400 dólares. Pero a un tipo de cambio de 4.000, que sería lo que resultaría de una dolarización, el salario, en vez de ser 400 dólares, ¿cuánto es? 40 dólares. ¿Eso qué significa? Una transferencia de ingresos instantánea desde la mayoría del pueblo hacia los sectores concentrados. Bueno, esa sería la consecuencia nefasta y terrible de una dolarización. Pero además de esa transferencia, después que vendría lo que ya hablamos de la convertibilidad, entonces sería, primero una transferencia de ingresos con la convertibilidad, y después una destrucción absoluta, perdón, primero una transferencia terrible con la dolarización, y después una destrucción absoluta con la convertibilidad. Por lo tanto, el programa, la propuesta de dolarización, sería totalmente destructiva para el conjunto de nuestro país. Uf. Estuve sosteniendo la respiración. ¡Qué bravo! Y bueno, pero hay que explicarlo esto porque hay mucha gente que piensa, si tengo 160.000 pesos, me lo cambia por 160.000 dólares. No, te lo cambia por 40.000 dólares. Hay que explicarlo. Y la gente es inocente, bueno, no sabe. Y hay gente que le gustaría pensar cosas que no van a suceder, nada más que para seguir la corriente. Muchísimas gracias, Julián. Feliz Juan Domingo. Un abrazo para todos. Un abrazo para todos. La mañana del domingo con Martín García. Hay que ir persuadiendo, si es preciso, de a uno, para que cada uno sepa sacrificar un poco de lo suyo en bien del conjunto. Predicamos con el ejemplo, que es la mejor de todas las predicas. Gracias. Gracias. Gracias.